El exgeneral venezolano, Hugo El Pollo Carvajal, y Rodrigo Granda, exintegrante de las FARC y hoy senador del Partido de los Comunes, son dos viejos conocidos con muchos problemas y deudas con la justicia. Me la puso facilita porque no tenía como decírselo. Allá no me dejaron los abogados decírselo. Es ahí donde hay que ubicar el problema. El militar retirado fue recientemente detenido en España y espera su extradición hacia Estados Unidos, que ofrecía 10 millones de dólares de recompensa por él, en donde deberá responder por cargos de narcotráfico. Se van a escoger tres o cuatro territorios. El exguerrillero, por su parte, se salvó esta semana de ser extraditado a Paraguay. Al aterrizar en México, fue notificado por las autoridades locales de una circular roja de Interpol que ordenaba su detención a petición de la justicia paraguaya, que lo buscaba para responder por su participación en el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas, ocurrido en diciembre de 2004, hija del expresidente de ese país, Raúl Cubas. Sin salir del aeropuerto, Granda tomó el siguiente avión de regreso a Colombia. Juegos sucios, como se dice en el público, y esperamos superar todo eso con una doble responsabilidad. A Carvajal y a Granda no solo los unen los problemas, también tienen secretos en común, de los cuales ninguno ha hablado hasta ahora ante la justicia. Sin embargo, gran parte de esos secretos quedaron guardados en docenas de correos electrónicos en los computadores de Raúl Reyes, muerto durante un bombardeo de las fuerzas militares en marzo de 2008. En ese cruce de comunicaciones entre Granda y la cúpula de las desaparecidas Farc, se cuentan los detalles de esa alianza criminal con quien fue uno de los hombres más cercanos de Hugo Chávez. Este es uno de esos correos en donde Granda le contó a Reyes y a Iván Márquez sobre uno de sus primeros encuentros con Carvajal a comienzos de 2004. El miércoles 2 en la mañana me reuní con el coronel Hugo Carvajal, que es de la jerarquía del Departamento de Inteligencia Militar. Comentó sobre el reciente encuentro con Iván y que estaba dispuesto a trabajar y sigue en pie una oferta realizada a Iván, al cual le envía muchas saludes. Él estaba enterado del viaje que realizaría la comisión que visitaría a Iván. Esa reunión era fundamental para dinamizar y profundizar las relaciones bilaterales. Tres meses después, Granda, que en ese momento era buscado por la justicia colombiana, le escribió nuevamente a Reyes para informarle sobre otra cita con el general venezolano, esta vez en su oficina en la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, de GECIM, en pleno Caracas. Se realizó la reunión con el general Hugo Carvajal, esta vez en su despacho en la sede del Departamento de Inteligencia Militar. A nombre de la organización, lo felicitamos por su ascenso y que esperábamos poder estrechar lazos de hermandad bolivariana. Durante los siguientes meses, hubo varios correos relatando los avances y las reuniones con Carvajal. La integración de una comisión amplia. Algunos de los correos más reveladores son del año 2007, en donde Márquez le informó al secretariado sobre el resultado de una reunión clave a la que fue con Granda. Como estaba previsto, el 3 de enero me reuní con los generales Alcalá y Carvajal, con el cual ya me había reunido en tres ocasiones en compañía de Ricardo. Hablamos del Plan Patriota, Cángela, Parapolítica y de tres aspectos del Plan Estratégico, Finanzas, Armas y Política de Fronteras. Entre tanto, nos van a hacer llegar la próxima semana 20 bazucas, no recuerdo el calibre, de gran potencia, según ellos de las cuales 10 serían para Timo y 10 para acá. Alcalá sugirió que fuera una cantidad mayor. El asunto no se quedó en simples promesas, sobre todo por las soluciones que se están pensando. De acuerdo con otro mail, escrito 24 días después del anterior, por Márquez y dirigido al secretariado. Carvajal quedó con el compromiso de traer un ofertante de armas de Panamá. Los aparatos que hemos recibido con Timo son cohetes antitanques de 85 milímetros, dos tubos y 21 cargas. El amigo dice que tiene más de mil cargas y que próximamente nos hará llegar otras más, así como algunos tubos. Pocos meses después, dos misiles AT-4 como este, comprados por Venezuela a Suecia en la década de los 90, fueron encontrados durante una operación en un campamento del Frente 43 de alias John 40. Las investigaciones posteriores concluyeron que fueron entregados a la guerrilla por orden de Carvajal. Estos negocios de armas son tan solo una parte de esa alianza criminal que durante años unió a Carvajal y a Granda. ¿Quiénes están organizando? De esto estaban en conocimiento. Este sigue siendo el capítulo oculto del que las antiguas FARC se niegan a hablar. De los problemas centrales de Colombia.